Este pasado 15 de agosto, Belinda celebró por todo lo alto su cumpleaños número 35, pero la famosa no solamente vivió una fiesta con su familia, sino que lo compartió con todos sus seguidores con su nueva canción La Mala, la cual fue estrenada el mismo día. La nueva canción del artista se ha robado la atención de muchos desde que se anunció, pues algunos aseguraban que podría tratarse como una indirecta para Cristian Nodal o para Casu o Ángela Aguilar. Sin embargo, el significado de la canción de La Famosa es para todas aquellas mujeres que en algún momento se han sentido juzgadas y atacadas sin piedad. El video musical de la canción presentará una imagen de Belinda evocando a figuras religiosas como María Magdalena, quien también fue objeto de juicios y críticas. Este simbolismo no es fortuito, ya que la artista conoce de cerca la experiencia de ser juzgada públicamente, especialmente tras varias de sus relaciones amorosas. Pero mientras la cantante y sus seguidores disfrutan del lanzamiento y el cumple de la española, Cristian Nodal hizo lo suyo desde sus redes sociales. El sonorense sorprendió a sus 11.2 millones de seguidores en Instagram con imágenes exclusivas de sus recientes vacaciones con Ángela Aguilar. En esta ocasión, el intérprete de Ya no somos ni seremos publicó varias fotografías en donde aparece con distintas máscaras en diferentes lugares. Aunque todas llamaron la atención de los usuarios de la plataforma, solo una causó sensación en especial. Se trata de una foto donde aparece la integrante de la dinastía Aguilar sentada en el borde de una alberca, pues presumió su espectacular figura con unos accesorios pequeños en blanco y negro. En otra, Ángela Aguilar aparece con una máscara muy similar a la que usa el luchador mexicano místico. También posó con ella en el borde del iate mientras apreciaban el atardecer. La publicación rebasó los 150.000 me gusta en menos de una hora y la sección de comentarios se inundó con mensajes positivos para la pareja. Aunque otros internautas señalaron que Nodal trataba de llamar la atención del público justo en el estreno de la nueva canción de Belinda. Por lo que se preguntan, ¿Nodal usará a su esposa para opacar la nueva canción de su ex prometida?